Está como si estuviéramos en un libro. Muchas gracias al sonido maravilloso. Sí, amamos. Ustedes están bien ahí. Sí, ya viene. Bien, bien. Es una cosa linda poder tocar acá. La música. Vamos a hacer una samba. Sí. Una samba que para mí ya es un clásico de la música argentina. Como tantos otros temas de Juan. Una maravilla. También un samba como el anterior. Samba de la mibe. Juan, esto es Soria. Vamos a hacer un trino. Vamos a hacer un trino. Chico, qué no tiene un trino. Samba de la mibe. Samba de la mibe. Samba de la mibe. Samba de la mibe. Gracias. 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 Gracias.